Bueno, ya estamos aquí en el estudio con Jeanette Davance, infectóloga de la Universidad de Chile, precisamente para hablar de esta situación. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué le parece toda esta polémica que ha surgido con este medicamento, con los dichos del presidente Trump? Incluso la FDA ha señalado que esto está en etapas preliminar, viéndose nada más. ¿Qué impacto puede tener lo que ha dicho él? Bueno, tenemos una enfermedad nueva, un agente nuevo, y en esta carrera, por encontrar algún tratamiento que sea efectivo, justamente aparecen estas moléculas que se prueban y que tienen poca evidencia en esta enfermedad, justamente porque es una enfermedad nueva. Hay otras moléculas, estamos hablando justamente de cloroquina y de hidroxicloroquina, que probablemente su efecto más importante es en modelar la respuesta de las defensas de la persona, de tal forma de que no tenga una respuesta inflamatoria exagerada. Pero, como comentaban ustedes, esta es una situación que está en evolución, que se está mirando. Cloroquina es un medicamento que es un antiparasitario, que es muy antiguo, que es usado para, o lo usábamos para tratar la malaria. Lamentablemente este parásito se hizo resistente, por lo tanto ha quedado un poquitito en la despensa guardada la cloroquina. Y la hidroxicloroquina, y esto es bien importante, es un medicamento de paciente crónico, lo usan pacientes con artritis reumatoidia, otros pacientes que tienen enfermedades como el lupus, y por lo tanto es muy importante llamar a la población a que el resguardo de estos medicamentos son justamente para los pacientes que lo usan crónicamente y que tienen claramente un beneficio en su uso. Es que eso es súper importante, porque entonces, claro, se está usando y tiene un uso específico para una población determinada, una población que tiene una enfermedad determinada. Si hay un llamado como este, que puede provocar una falsa esperanza de otras personas y acumularlo, comprarlo, bueno, van a terminar perjudicando a esas otras personas, ¿o no? Bueno, eso es lo que la Sociedad Chilena de Infectología, en conjunto con el Colegio Médico que ha revisado lo que hasta aquí, la poca evidencia que existe, llama a que cuando se usen estos medicamentos en pacientes graves que están afectados por este nuevo coronavirus, se haga con un juicio médico muy estricto, que se haga con un juicio de acuerdo a la severidad y a la condición del paciente, con información a las personas que son relacionadas al paciente, de tal forma que haya un consentimiento informado, porque esta es una situación fuera de toda norma y resguardando siempre que estos productos estén disponibles para los pacientes que lo usan crónicamente. Es buena la aclaración y es bueno que lo digan los expertos y lo digan con propiedad, porque hay mucha noticia que anda circulando, especialmente en las redes sociales, hablando de medicamentos que pueden ser milagrosos o que esto tiene una cura a través de algún fármaco. Se habló en algún instante la semana pasada, también hubo una polémica respecto de un fármaco cubano, de fabricación cubana, que también podía terminar con esta situación. ¿Qué es la verdad sobre esta materia? Bueno, la verdad es que estamos enfrentando un virus nuevo. Es un virus que nos tiene bastante preocupados por esta tremenda expansión. Lamentablemente hasta aquí, con el poco tiempo que lo llevamos conociendo, es probable que logremos encontrar probablemente a futuro, ojalá, un antiviral que sea efectivo o una vacuna, que es probablemente la herramienta más efectiva para el control de enfermedades infecciosas que se transmiten entre las personas, especialmente en virus respiratorios. Pero hasta aquí, lo que la ciencia nos da son solo reportes de casos, no tenemos evidencia suficiente y por lo tanto hay que reservar estos medicamentos para aquellos pacientes que lo requieren de forma crónica y que está demostrado que en ellos es beneficioso. Quiero aprovechar que nos acompaña para revisar alguna gráfica también y revisemos lo que ha sido la evolución de los infectados por coronavirus en nuestro país, con los 537 casos que teníamos el sábado 21 y que han ido saltando hasta los 922 que conocemos en el día de hoy. Pero si avanzamos más en la gráfica, además, hoy día se han comenzado, en realidad no hoy día, desde ayer, en realidad, o antes de ayer, la cantidad de recuperados, que es un 1,8%, 17 en el día de hoy. Le pregunto especialmente por eso, que tal vez es lo que menos se ha hablado, porque se ha señalado también que esos pacientes ya recuperados, ¿cuándo podrían volver a la actividad? ¿Ellos ya no tienen la posibilidad de contagiar? ¿O hay algunas informaciones que hablan que en algunos casos se han reinfectado aquellos que han superado la primera etapa? Bueno, lo primero que llama la atención en estos números y qué es lo que se ha reportado en todo el mundo. Ustedes hoy día, si ven los gráficos en el mundo, hay más de 400.000 casos notificados y solo un tercio de ellos se declara recuperado, es decir, que ya está libre de síntomas y ya pasó la etapa de enfermedad. Y eso es justamente porque esta es una enfermedad que es un poquitito diferente a la que conocemos, dura largo tiempo. Los pacientes pueden estar dos, tres semanas con síntomas, incluso los que llegan a las unidades de cuidado intensivo, lo que está descrito en los países que han sido más afectados, especialmente China, que es de donde tenemos más información y reporte, un paciente que llega a una UPC, paciente crítico, puede estar en promedio 17 días. Por lo tanto, esta es una enfermedad de lenta recuperación y eso explica estas cifras que dan cuenta de muy pocos casos en el mundo que se van recuperando y por lo tanto vamos acumulando nuevos casos. Esa es la explicación de esto. Ahora, nosotros tenemos una cifra bastante significativa de recuperados porque llevamos tres semanas de evolución de casos en Chile, un poquitito menos. El primer caso fue notificado el 3 de marzo en Chile. La población afectada en nuestro país hasta aquí es población joven, por lo tanto, se está recuperando rápido. y esperamos que el comportamiento de este virus en nuestro país sea benigno. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros aquí a Tele3 y darnos claridad respecto de estos temas que de repente provocan mucha confusión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.